amigos les gustaría tener una fuente como esta en casa es muy sencillo para construirlas, es muy fácil es un proyecto que lo recomiendo para que lo hagan ustedes entonces si quieren saber como lo construimos les invito a ver este video hola que tal amigos les saluda su servidor Alex Zamora y les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video de aquí de mi canal un proyecto que vamos a hacer muy sencillo pero muy muy bonito y se lo recomiendo para ustedes amigos que sé que les gusta hacer proyectos en su casa yo sé que este video les va a servir demasiado y yo sé que se van a animar a hacerlo y les va a quedar muy bien amigos me encuentro ya aquí en el trabajo Héctor ya está en la parte de adentro, está trabajando está haciendo lo que es una pérgola que vamos a poner sobre estas fuentes que vamos a instalar entonces Héctor está haciendo la carpintería ahorita vamos a ir a ver lo que está haciendo y ahorita les voy a mostrar como vamos a empezar este proyecto paso a paso y como les digo es algo sencillito así que amigos antes de irnos al video te invito a suscribirte te invito a que si conoces a alguien a quien le pueda ser útil este video se lo compartas y si de esa forma vamos creciendo así que amigos cualquier pregunta cualquier duda ya saben yo les respondo aquí en los comentarios así que no duden ahí me lo dejan y vámonos al video amigos bueno pues aquí estamos iniciando este proyecto de la pérgola donde vamos a colocar abajo lo que es una fuente vamos a colocar unas macetas que son especiales para convertirlas en una fuente aquí ya tenemos esta especie de pila todo está ya impermeabilizado aquí es donde vamos a poner en esa parte vamos a poner nuestra bomba y ahí va a estar conectada aquí tenemos la electricidad y tenemos aquí las líneas del agua entonces el agua nomás va a estar recirculando aquí en esta parte es como va a funcionar todo esto entonces aquí ahorita ya se instalaron los postes para lo que va a ser la pérgola entonces vamos a poner toda la madera aquí está una viva que vamos a poner arriba vamos a colocar toda la madera y después les voy a mostrar paso por paso en como vamos a en como vamos a colocar toda esta fuente después una vez que ya esté colocado vamos a hacer una plataforma ya que pongamos la bomba y todo y arriba lo vamos a terminar con piedra con piedra de playa así que estén pendientes aquí se está haciendo la pérgola amigos aquí está Héctor trabajando en la pérgola muy sencilla se puso una viga y se pusieron esos viguetas 6x6 las medidas es 6x6 pulgadas el poste luego la la viga principal es 6x10 después estas viguetas son de 4x6 y ya en la parte de arriba de esa maderita son 2x4 nada más ¿cuánto les estás dejando de espacio Héctor? a los 2x4 entonces le está dejando más o menos 3 pulgadas y media separado de uno al otro bien sencillo las vigas estas pequeñitas amigos están clavadas con estos tornillos miren así que agarran como unas 4 pulgadas en la viga grande así es como se atornillan estos igual que en el video de las pérgolas es algo similar solo que en esta pues nada más pusimos a 2 postes en lugar de 4 postes estas son las las macetas amigos que vamos a a poner en las fuentes están diseñadas especialmente para convertirse en fuentes ya ahorita estamos preparando todo para la instalación de las de las macetas que van a ser nuestras fuentes amigos estamos poniendo todos los tubos de de PVC se están repartiendo a las distancias a a las mismas distancias porque queremos que el agua fluya con la misma presión en las 3 ahí la están viendo también le estamos poniendo una una llave como una llave de paso a cada una para poder ajustar la presión del agua aquí ya como ya les había mostrado aquí están las macetas que van a ser nuestras fuentes y lo que vamos a hacer para para instalarlas vamos a construir una pequeña plataforma aquí ya Héctor la está haciendo y vamos a hacer la plataforma de esta madera artificial esta madera se utiliza para hacer decks es artificial y la estamos cortando en esos a de un grosor de 2 pulgadas entonces con esto vamos a hacer una pequeña plataforma ya cuando esté cuando esté hecha ahorita se las muestro amigos acabo de llegar al trabajo donde se está instalando la fuente y ya se hizo bastante avance así que ahorita se los voy a mostrar aquí también ahorita ya estamos haciendo lo que son todas las plantas esperen un video futuro para darles una una pequeña actualización también en cuanto a las plantas lo que estamos haciendo pero ahorita les voy a enseñar lo que se ha hecho en la fuente para que puedan ver ustedes el avance amigos pues aquí les estoy mostrando el panel que hizo Héctor que les mostré cuando estaba cortando la la madera esta artificial aquí está este panel que lo estamos usando de plataforma y ya quedó terminado la forma en que se hizo pues se le puso esta madera va de lado a lado está larga y luego tenemos aquella y luego se le pusieron estas maderas atravesadas ya estos pedacitos de aquí de en medio pues ya nomás están están dándole un poquito de macicés para que estas no tengan movimiento y queden totalmente sólidas las cortó de una de un groser como de dos pulgadas ¿verdad Héctor? sí como de dos pulgadas y se pusieron con tornillos para deck tornillos para exterior que no les va a pasar nada si se mojan aquí en la parte de abajo aquí está la bomba ya ahorita ya le llenaron de agua ya se hizo todas las conexiones entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que funciona y ahorita también ya arriba de lo que es el panel S pusimos esta otra que es de plástico arriba de este panel de plástico vamos a poner lo que es la tela que es para aquí le llamamos landscape fabric que es esta tela que ponemos nada más es para que no se nos vaya a ir la piedra por estos pequeños hoyitos aunque la piedra es un poco grande y no se va normalmente toda pero hay una que otra que está un poco pequeñita y eso es lo que no queremos que se vaya a ir para adentro entonces ya ahorita vamos a empezar a aplicar la piedra ya se colocaron lo que son todas las macetas y ya ahorita les muestro ya una vez que esté la piedra colocada y las vamos a prender también para que ya se vea cómo está trabajando esta fuente amigos aquí les estoy mostrando cómo se hacen las conexiones para la bomba y cómo funcionan esta es la salida que viene de la bomba y este es el retorno hacia las fuentes entonces eso también lo estamos usando de una manera que la podamos quitar el agua drenar el agua entonces cuando se quiera drenar el agua para hacerle el mantenimiento amigos pues nomás cerramos lo que es esta llave y abrimos esta y el agua se va directamente a nuestro sistema de drenaje amigos les quiero mostrar que en cada en cada maceta pues ya les había mostrado que teníamos una llave ahí es donde está conectado entonces le dejamos esa abertura para si en el futuro se tiene que ajustar el volumen del agua ya nada más se le pone lo que es una tapadera allí y ya así se pueden ajustar manualmente todas y se les tienen que hacer ajustes y así es como se hace para el futuro aquí ya se le está aplicando lo que es la piedra es la piedra que ya han visto en algunos de mis trabajos que usamos mucho la piedra de mar esta es color gris amigos estamos haciendo avance en la colocación de la piedra nada más les quería agregar que donde está la palma también en la parte de abajo le vamos a decorar con piedra ahí pueden ver la tela ya se está colocando lo que es la piedra también y eso es parte de todo este lado de la decoración que vaya todo se conecte conectar lo que es la palma con lo que es la fuente amigos pues con esto damos conclusión al proyecto ya quedó totalmente terminado lo que es la fuente ya se le aplicó toda la piedra todo ya está trabajando ahorita si pueden ver la electricidad está conectada provisionalmente porque todavía no hemos terminado lo que es la electricidad pero ya pronto lo vamos a hacer pero les quiero mostrar como es como funciona todo esto también lo que es la pérgola esta creo que ya la habían visto ya quedó totalmente terminado entonces ahorita nos queda más que prenderla para que la puedan ver ustedes también aquí tenemos un control remoto y eso es todo amigos así de sencillo pueden hacer una fuente como esta bonita esas macetas las venden aquí en un lugar local por si están interesados el que quiera que esté en el sur de california si quieres saber donde las compramos ahí me dejan en un comentario y les puedo dar la información e un 2 2 2 2 2 2 2 2 a 2 2 2 3 Amigos, nomás les quería recalcar que estas fuentes funcionan con un sistema, lo que le conocemos en inglés como autofill, o es como un tipo de flotador, es el mismo sistema que tienen los inodoros, entonces tiene el agua totalmente, la línea principal del agua conectada hacia la fuente, entonces cada vez que se evapora una cantidad, cierta cantidad de agua, el flotador lo está reponiendo, así que no se tienen que preocupar por estarla llenando, y así es como funcionan estas fuentes. Amigos, espero les haya gustado este proyecto, como les digo es un proyecto muy sencillo, y muy recomendado para que ustedes lo hagan en casa, déjenme saber lo que les pareció ahí en los comentarios, así que con esto me despido amigos, nos vemos pronto, gracias por mirar este video, y nos vemos pronto en el próximo video, no se les olvide suscribirse y hasta la próxima amigos.